Bioprotec Bioprotec, que ya el nombre me habla de protección es una fórmula diseñada para elevar el sistema inmunológico efectivamente fíjense además de la proteína que me aporta, que ya de por si justifica el consumo está enriquecido con 9 vitaminas con 7 aminoácidos te aporta calcio, te aporta hierro, te aporta zinc y te aporta fibra A y está endulzado con stevia como todos los productos de la línea y ya vamos a ver la importancia de la stevia para la defensa antioxidante y el trabajo cerebral concentración de calcio lácteo lo convierte en una alternativa para la osteoporosis porque las damas dependiendo de la edad le requieren más, menos calcio se calcula que en promedio una dama no debería tener un aporte menor a los mil, entre ochocientos y mil miligramos diarios de calcio lo cual vas a sí o sí obtener consumiendo dos raciones diarias de bioprotec dos raciones diarias siempre recomendamos dos raciones diarias de las proteínas porque es, digamos, lo que la OMS establece como aporte en un suplemento dígate ¿cuánta proteína me aporta? cada ración de veinticinco gramos me aporta prácticamente diez gramos de proteína en dos raciones vas a tener veinte gramos de proteína extra a lo que obtienes en la dieta, obviamente ¿y cuántas calorías me aporta? me aporta noventa y ocho punto cinco calorías menos de cien calorías hay personas que me escriben ¿no? ay doctor me tomé un bioprotec diario cinco días y me subí un kilo no pues con quinientas calorías no te vas a subir un kilo ¿cuántas cuántas calorías necesitas para subirte un kilo? de mil está clarísimo con menos de cien calorías un paquete de galletas si son dulces tienen entre ciento cincuenta doscientas calorías acá tienes menos de cien calorías por ración ¿sí? entonces es un producto muy amiable y enriquecido sumamente enriquecido para la defensa antioxidante y el trabajo cerebral ¿sí? todos necesitamos elevar las defensas inmunológicas todos niños gestantes lactantes hombres mujeres todos necesitamos elevar la defensa antioxidante entonces este producto nos viene como anillo al dedo además obviamente el aporte importante del bioproteín que es la proteína 10 gramos de proteína pura por cada 25 gramos no 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 al 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 no 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 Gracias por ver el video.